Amigos y familia, ¿cómo están todos en esta tarde? Estamos en esta oración, en este video especialmente a nuestro querido Dr. José Igor Hernández y a todos los médicos espirituales en luz, bondad y misericordia por todos los que se conectan en diferentes partes del mundo, en México, en Nueva York, en Australia, en España, en Canadá, en diferentes partes del mundo donde usted está viendo este video. Un saludo para todos, mil bendiciones a la distancia en este momento y en este lugar. Nos acompaña esta tarde, en esta hora, con nosotros está la doctora María Victoria que nos va a dar una asesoría de lo que ella quiere presentarnos en este día, doctora María Victoria. ¿Cómo está, doctora María Victoria? Hola, hola a todos. Hola, doctor Mauricio, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la presentación y por este espacio. Como lo dijo el doctor Mauricio, mi nombre es María Victoria Ramírez, soy psicóloga y los servicios que presto es atención a toda la población, desde los niños, adolescentes, adultos, adultos mayor y también presento diagnóstico y temas en común como lo son crisis emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo, maltrato psicológico, para todos los temas relacionados con psicología, manejo terapias virtuales y presenciales. Si quieren escribirme, me pueden escribir al WhatsApp 314-250-2735. Allí les estaré atendiendo o también a través de mi correo vicky.ramires28.com. Bueno, una pregunta que le quería hacer muy personal, María Victoria. La psicología, ¿cómo nos acerca en la parte espiritual a Dios? ¿Cómo es esa conexión con Dios nuestro Señor? ¿Cómo es esa conexión de la parte de la psicología? Lo más importante para poder tener esa conexión a través de la psicología es siempre concentrarnos en nosotros mismos, mirar nuestros errores, en que estamos mal antes de juzgar al otro y pedirle esa ayuda a Dios para que cada vez estemos mejor nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Bien, doctora. Otro tema que me escriben a mí, a mi WhatsApp en diferentes partes es muchas crisis que se viven con las parejas, muchos problemas que hay en las parejas. ¿Cómo usted puede orientar? ¿Cómo puede dar ese servicio de asesoría para las parejas que están como en esas crisis, como en esos puntos que necesitan esa ayuda? ¿Cómo usted puede ayudar, doctora? Listo, doctora. Primeramente es un tema que abarca, es un tema muy grande, abarca muchas cosas, pero lo principal es detenerse y hacerse una introspección a uno mismo y pensar qué es lo que estoy haciendo mal y por qué está afectando a mi pareja. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal y por qué mi pareja está así? Tal vez son muchas cosas que nosotros hacemos y muchas veces no nos estamos dando de cuenta. Y también, en segundo punto, es muy importante la escucha. Hay que escuchar al otro. Y tercero, tener una excelente comunicación. Ya, muy bien. Otro tema que también me preguntan por pasar algunas personas, algunos que me escriben, es el tema de las adicciones, de los vicios, con los problemas, con los jóvenes, los muchachos de hoy en día que están pasando por crisis de drogas, de drogas, ¿cómo puede ayudarle a usted con esas terapias? ¿Cómo se puede orientar y ayudar a ello? A nivel de su ayuda que usted presta, doctora. Listo, sí, señor. En este tema, este tema es un poco más delicado y profundo porque como están en adicción, ellos no reconocen que están sumergidos dentro de un problema. Entonces, lo que más se recomienda es que ayuden demasiado las personas que están cerca a la persona que está sufriendo o padeciendo de esta adicción. Porque eso sí, esta terapia es muy importante, que las personas, el entorno que tiene el paciente, lo ayuden muchísimo. Bien, doctora. Otro que nos escriben también es por la ayuda de los niños. Que hay niños que son muy rebeldes, de niños de diferentes edades, de los 9, 10, 11, hasta 14, 15 años que son en una rebeldía totalmente con sus papás, que no quieren hacer nada, que no quieren estudiar, que no quieren levantarse, que tienen mucho el vicio del celular, estar metidos a toda hora en el celular, en los juegos, no se les puede decir nada, no se les puede hacer nada. ¿Cómo nos podemos ayudar desde ese punto, doctora? Listo, sí señor. En este punto podemos aplicar un término y una teoría que está en nuestra ciencia de psicología que se llama el condicionamiento clásico operante, que quiere decir que se maneja todas las conductas de los niños con castigos y refuerzos. Hay castigos positivos y negativos, de igual manera hay castigos negativos y positivos. Ya una vez en terapia se mira el caso puntual del niño que tiene esta conducta disruptiva para mirar cómo lo podemos ayudar y cuáles serán esos castigos y esos reforzamientos. Y en segundo punto hay que mejorar demasiado los hábitos que tiene el niño, porque frecuentemente cuando se presentan estos casos es porque los niños, los menores, tienen malos hábitos. Bueno, pero otro tema que también nos preguntan mucho es referente a los miedos, a los sueños, cuando hay sueños muy pesados o cosas muy pesadas y que tienen algunos pacientes, como decir, pesadillas o que tienen como estrés, que no pueden dormir bien, que hay veces les da una, dos de la mañana, tres de la mañana, que sufren como de insomnio, pero también les afecta mucho su participación. ¿Cómo los orienta a usted desde este punto? Desde este punto, a nivel general, lo que se le recomienda al paciente que está padeciendo esto es que el entorno del cuarto lo tiene que decorar de algo que al contrario, que él se sienta tranquilo. Entonces, no sé si él se siente tranquilo con un cuadro, con una pintura, que la ponga en el cuarto, con ese en el momento en el que él siente ese miedo, mire el cuadro, que lo tenga ahí presente. Algo que le dé tranquilidad. O también puede ser con objetos, puede ser un cojín, algún peluche, dependiendo la edad que se presente, o algo que le manifieste esa tranquilidad para que pueda calmarse un poco. Muy bien, doctora. ¿Qué especialmente son sus terapias y cuál es la parte de que usted se ocupa, o cuáles son sus terapias especialmente que usted da? ¿Cuál es la parte de...? Especialmente son las terapias de pareja y la terapia en niños. En los menores con diferentes temas, puede ser hiperactividad, autismo, diferentes temas. Ah, bueno, doctora. Entonces, ahí los interesados en estas terapias aquí con la doctora, le pueden escribir al WhatsApp. Ahí ya tiene su WhatsApp. También te pueden ahí buscar en su canal YouTube, ahí para que esté ahí, como está la doctora. ¿En YouTube cómo está? En YouTube estoy como psicóloga María Victoria. María Victoria. Ahí y en WhatsApp, ¿cómo es el número de WhatsApp? Y en WhatsApp me pueden escribir al número 314-250-2735. Ah, bueno. Entonces, así quedamos muy atentos con la doctora María Victoria para alguna terapia que ustedes necesiten en familia, para los niños, para la pareja. Con mucho gusto le pueden escribir ahí a la doctora y la doctora está listo para responder. Mil bendiciones para ustedes, para todos ustedes que se suscriban ahí a mi canal YouTube, Mauricio Naturalista, y también al canal de la doctora. Una feliz tarde para todos. Mil bendiciones.